soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar un piso para alquilar en matalogo estamos en la zona de sirela pero tocando a vía europa estás muy cerca de todo lo que es la zona de comercial de vía europa y es una zona súper tranquila vale es un piso que se ha reformado íntegramente con dos habitaciones cocina baño ventana calle no tiene espacio exterior pero tiene mucha luz natural es un primero sin ascensor y está impecable para entrar a vivir vamos a verlo pues entramos vamos a cerrar la puerta y vamos a ver lo primero que nos encontramos vamos a ampliar el zoom para verlo mejor aquí vale estamos viendo lo que es la parte de salón comedor como podéis ver se ha puesto toda la iluminación tipo led se ha puesto parque vale este sería el comedor vemos otra perspectiva a la izquierda la puerta de entrada una ventana que da la calle y desde aquí tenemos un pasillo a mano derecha tenemos una habitación vale es una habitación muy grande tiene una ventanita que da la escalera y después otra ventana queda al lavadero una habitación amplia grande que podemos poner perfectamente ahí al final la cama de matrimonio toda la parte de de aquí donde estamos montar un vestidor lo que queramos vale después tenemos la segunda habitación es una habitación individual tiene una ventana que nos da a la zona de comedor vale y puede ser un estudio un vestidor una habitación de invitados etcétera accedemos a la cocina bien la cocina como podéis ver está totalmente también reformada como el resto del piso preciosa tiene su su horno todo a estrenar su encimera campana decorativa teca el lavadero un montón de armarios superiores e inferiores y aquí a la derecha tenemos lo que sería la zona de lavadero ahí podríamos poner la lavadora incluso también podríamos poner bueno lavadora secadora lo veo complicado tendríamos que poner lavadora de hecho para atender tenemos esta zona exterior para atender la ropa vale podemos poner una lavadora secadora que el mismo el mismo equipamiento haga las dos cosas pero en columna no creo que no creo que quepan porque vemos que las las la parte de la caldera está no dejaría caber bueno y para acabar el baño en un baño cuadradito súper moderno todo bien alicatado falta la mampara que se va a instalar en breve un mueble de lavamanos perfecto iluminación también le delante encima del espejo en el techo bueno un piso impecable para entrar a vivir todo nuevecito en una ubicación súper tranquila y muy cerquita de todo en la zona comercial de vía europa para otro producto muy interesante ideal pues para una pareja una persona sola que quiera un piso en una en un piso en una zona tranquila y muy bien ubicada y de muy fácil aparcamiento de verdad en la zona y este ya voy a hacer las fotos es de es de mañana pero oye había un montón de sitio para aparcar vale no sé si de noche será lo mismo pero de día hay un montón de sitios para aparcar vale pues estamos en contacto cualquier cosa ya sabéis que todo equipo de mares millar estamos a vuestra disposición para ayudaros en todos los trámites necesarios hasta pronto